hola pandilla bienvenidos a los sapiens hoy te tenemos la receta de este famoso cóctel llamado azulito suscríbete al canal y vas a encontrar en youtube muchos vídeos de cómo hacer este cóctel pero nosotros lo vamos a hacer de una manera diferente ya que vamos a hacer el curacao azul desde cero y también vamos a hacer el miguelito azul así es que pandilla vamos a empezar y con el jigger vamos a medir 4 onzas de jugo de naranja este sí que sea de anaranjita exprimida de temporada y le vamos a colocar 8 onzas de agua mineral o sea el doble y le vamos a echar 2 onzas de jarabe de azúcar que para hacerlo es muy sencillo por cada medida de azúcar va a ser la misma medida de agua podemos servir el agua le echamos el azúcar la disolvemos y así ya tenemos el jarabe le vamos a colocar una onza de vodka echasela pepillo y así ya tenemos como tal el sabor del curacao y para darle color le vamos a echar unas cuantas gotas de colorante vegetal azul vean si va a quedar medio verdoso pero después con el tiempo se va a poner azulito pepillo le va a echar más porque no le convenció el color pero tú ahí vele midiendo para que quede azul vean este es el color los créditos de esta receta son para el canal de barman in red como no conseguimos miguelito azul vamos a hacerlo desde cero le vamos a echar azúcar y chile piquín y ya sabes si quieres la receta de este chile tipo tajín te la voy a poner acá arriba un poco de sal y le vamos a colocar unas gotas de colorante del mismo que le pusimos al curacao y lo revolvemos el chiste de que te tiene que quedar un azul muy fuerte mira chécalo el miguelito es de mora pero bueno esto te va a servir porque lo vamos a escarchar con pulpa de mora azul uy este lo puedes conseguir en amazon o en algunas tiendas donde lo vendan y que quede bien escarchado con la mezcla que hicimos ahora sí échale unos gelitos esto es a tu gusto lo puedes llenar echar unos poquitos aquí después echamos la bebida energetizante que ten cuidado pandilla porque no te vayas a poner muy loco refresco de limón igual no lo llenes tanto porque le vamos a colocar una onza de vodka y después otra onza pero del curacao que acabamos de hacer entonces va a quedar pegador pandilla revolvemos toda esta mezcla y ve que color tan bonito y ahora sí decóralo a tu gusto nosotros usamos estos porque son las que nos gustan son unas de limón y unas de chilito y hoy híjole tú ponte creativo si quieres impresionar a tus clientes o esa persona especial y ahora sí pepillo va a pasar a probar este coctel y qué tal pepillo cómo nos quedó y otra vez mega like y ya sabes pandilla suscríbete a este canal nos estamos viendo bye bye chau